Nos interesa siempre hablar de cultura, de celebraciones, si es que Úbeda es capital cultural de la provincia, no lo digo yo, esto es algo que se viene demostrando pues con hechos y con realidades, con colas para adquirir entradas, para acudir a los distintos espectáculos, no solamente en esta Feria de San Miguel que estamos disfrutando, sino durante todo el año, los 365 días del año, que saben y seguro habrán escuchado que tiene Úbeda, que todos los fines de semana hay algo, pues efectivamente, Úbeda Ciudad Patrimonio de la Humanidad, celebrando este año de más, ese 20 aniversario de la declaración, que bien le vale también un arraigo cultural importantísimo, que ha hecho también, pues precisamente de esa programación, uno de sus principales atractivos turísticos. Vamos a hablar de cultura, de turismo, porque son dos de las áreas que trabaja, que lleva nuestra invitada, charlamos un ratito con la concejala de cultura, de turismo, con Elena Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muy bien Laura, encantada como siempre de estar con vosotros. Pues igualmente, disfrutando de esta Feria, disfrutando de la muestra de teatro de otoño, 29 años ya por cierto, imagino que el año que viene con el 30 aniversario, ahora hablaremos de ello, pues será maravilloso. Bueno, éxito, ya sabemos que ha arrancado con fuerza y las colas de las pasadas semanas, para adquirir, después de que se solventara también ese problema con la página web, todo el mundo ya puede disfrutar de un arranque y de una, no solo en feria, sino también de una muestra hasta noviembre, intensa. Sí, 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 intensa. Y ya llevamos unos años haciendo la venta anticipada, precisamente porque la muestra de teatro es una de las propuestas culturales que más demanda tiene por la ciudadanía y por mucha gente que nos visita, y los turistas que vienen, ¿no? Y se encuentran en una programación muy atractiva. Y es verdad que la feria, pues siempre es un momento donde la gente, bueno, pues está habida de actividades y propuestas festivas y culturales, y sobre todo de la muestra de teatro. Y es verdad que hemos empezado muy bien y que lo que nos queda, pues también es una muestra, siempre la hacemos muy completita, muy variada, con propuestas para todos los públicos y en feria van a seguir viniendo porque sigue habiendo zarzuela, que ya sabemos que es como una rama teatral, ¿no? Que le gusta mucho a la gente, sobre todo más mayor, pero bueno, para el público en general, porque la verdad es que hay grandes obras de zarzuela y tenemos la compañía lírica andaluza con el Barbero de Sevilla y vamos a tener más musicales, tenemos la teatral Tirso y Careta, siempre en feria, siempre le dejamos ese espacio y ese hueco, ya que ellos también además propusieron, pues hace ya 16 años, ¿no? Estamos en la 16 edición, la entrega del Premio Nacional de Teatro Antero Guardia, precisamente para homenajear a la gente que se dedica al teatro, hacernos disfrutar, soñar, incluso, bueno, pues removernos, ¿no?, en nuestras butacas con las obras de teatro que nos traen y siempre tienen su espacio también, sobre todo en el apartado feria, pero luego, como bien decía, hasta noviembre, hasta el 26 de noviembre, vamos a tener una programación muy, muy, muy interesante y, como digo, la venta de taquilla va muy bien, incluso desde principios de verano, que ya de alguna hora, pues teníamos más de 200 entradas vendidas, hemos solventado esos pequeños problemas que tuvimos con la caída del servidor. Hay que ver, ¿eh?, que feria, por Dios. Son cosas que, yo lo decía en una entrevista, no son habituales, pero pueden pasar y como esto es algo ajeno al ayuntamiento, pues no solamente nos ha pasado a nosotros, sino que ha pasado en otros ayuntamientos. Pasó también con el caso del ayuntamiento, por ejemplo, de Jaén Capital y muchos otros, claro. Pero bueno, eso ya lo hemos resuelto de la mejor manera posible, todavía puede haber un pequeño porcentaje de personas que compraron esa entrada y que no han hecho esa devolución, pero que se les ha reservado un espacio en el teatro similar al que compraron para que todo el mundo, sin problema, acceda a las obras que ellos compraron, reservaron y muy bien. La verdad es que muy satisfecho porque, como digo, es una de las grandes propuestas culturales que hacemos en la ciudad. Un arranque con fuerza, además es un momento también esperado. Al igual que ese premio, Antero Guardia, hablemos de esta edición, ese premio nacional de teatro también, que es como el titular esperado para los medios de comunicación también. Sí, a mí me pregunta mucho la gente, ¿y este año a quién se lo va a dar? Bueno, pues se lo vamos a dar a uno de los grandes de la escena de nuestro país, que Emilio Gutiérrez Cava. Además ya sabemos que es un actor que ya tiene cierta edad y que va a ser ya complicado verlo muchas más veces sobre los escenarios, y entonces creíamos que era la oportunidad idónea para dárselo a él. Además, hace tres años, creo, se lo dimos también a María José Goyanes, que ha sido compañera no solamente de escena, sino que ellos fundaron una compañía teatral en los años 70 y ese año precisamente venían los dos también en una representación teatral. Me parece que es un magnífico actor y creo que es un premio muy merecido, muy reconocido, además en su trayectoria profesional, porque tiene muchos reconocimientos, tiene también un Goya, el mejor actor, con Álex de la Iglesia, por la película La Comunidad. En fin, que considerábamos que era el momento y que a él también le hacía especial ilusión, ya que su compañera, como digo, de reparto ya lo tuvo hace tres años, pues que este año le tocara a él. Y además viene una obra preciosa que va a ser un recital poético, acompañado también de músicos. Como es un momento de los dulces, como se suele decir dentro de la muestra. Yo creo que sí, además que es un actor que es muy querido y que va a tener mucho éxito también en la muestra. Sí, sí. Oye, y una muestra, Elena, con 29 años ya, ¿se hace sola? Entiéndeme la pregunta. Entiendo que, claro, lógicamente mantener ese listón es complicadísimo, ha pasado por aquí muchísima gente y lo que queda. Hay, digamos, los llamados fijos clásicos que suelen repetir más o menos, por ejemplo, Illana, ¿no? Que suele ser una de las que suele venir, pero ¿tiene complicación elaborar, mantener o ya casi que va la cosa rodada y es fácil, digamos, hacer una muestra de este tipo? No es fácil. Y yo tengo, además, que darle enhorabuena a mi técnico de cultura, Fernando Redondo, porque es verdad que hace un magnífico trabajo. Porque con el presupuesto que tenemos nosotros a nivel municipal, si tuviéramos que asumir lo que vale esta muestra, no podríamos. Pero es verdad que las condiciones en las que vienen las compañías, pues son condiciones ventajosas para nosotros, porque, bueno, es un fijo más taquilla. Entonces, nos permite que con el presupuesto que tenemos hagamos una muestra, pues, excepcional en relación a nuestro presupuesto. Entonces, no es fácil ajustar con las compañías las condiciones en las que van a venir, pero por eso digo que se hace un gran trabajo. Y, además, se hace con mucha antelación. Es que termina una muestra y se está trabajando en la siguiente, precisamente, pues para tener las mejores opciones. Y luego hay muchas compañías que ya tienen a la ciudad de Úbeda como un referente teatral. Y pasa al revés, ¿no? Ellas son las que ya saben que tienen que venir. Ellas se ofrecen para venir a la muestra y llaman y me mandan a mi correo, me mandan al área. En fin, que hay también oferta por parte de las propias compañías para estar presentes en la muestra. Así que, bueno, es compleja y, como digo, tiene sus dificultades, pero, bueno, teniendo buenos profesionales al frente, pues la verdad es que siempre conseguimos tener una muestra, yo creo que a la altura. Sin duda. De primerísimo nivel. Hay un pozo ahí, además, importante, un trabajo interesante. Oye, que decía yo al principio, el año que viene, 30 aniversarios, esto es correr demasiado, pero, bueno, imagino yo que, claro, cuando hay una fecha que se aproxima así tan redonda, pues algo rondará la cabeza, supongo, ¿no? Hombre, las fechas de celebración siempre son especiales. Siempre se intenta, pues precisamente eso, que se llama especial, ¿no? De todas maneras, no creo que crezcamos en presupuesto. Siempre intentamos buscar también financiación. Tenemos ayuda de la Diputación. Este año, con la complejidad que hemos tenido con el teatro y el cinema, que estamos ahí con el tema de la reforma y tal, pues no, no hemos podido adherir a la red andaluza de teatros públicos, porque necesitas un espacio fija, una sede fija, ¿no? Pero el año que viene, a ver en qué situación estamos, intentaremos, ¿no? Pero que siempre buscamos también financiación externa que nos ayude a que nuestra muestra, pues sea mucho más potente, ¿no? Y en este caso, pues el año que viene, al ser un 30 aniversario, pues por supuesto que sí que pensaremos en hacer algo especial, como en cualquier celebración y a la altura de una ciudad como la nuestra. Aparte de soplar las velas, ¿eh? Eso es importante. Eso es importante. Has mencionado, Elena, efectivamente, el teatro ideal, ahora mismo inmerso ya, bueno, has venido siendo objeto de distintas intervenciones, de mantenimiento, de mejora en los últimos años. Ahora mismo ya el proyecto es para hacer una intervención un poquito más, digamos, completa, más integral. ¿En qué punto estamos? ¿Cuáles son un poco los plazos? ¿Qué cambios ha habido? Cuéntanos un poco. Bueno, pues te cuento. Esto empezamos hace cuatro o cinco años solicitando unas ayudas nominativas que nos da la Diputación Provincial. Que en la actualidad son de 175.000 euros por año. Y claro, cuando se inicia todo el proyecto parecía que iba a ser más fácil. Más inmediato, ¿no? Claro. Pero es que el proyecto es muy complejo porque es que ahora mismo se abrirá toda la cubierta, porque se va a hacer un arreglo integral de las cubiertas del teatro, porque tiene muchas deficiencias a nivel energético, ¿no? Y de climatización y había que empezar, pues por el tejado, ¿no? En este caso. La casa por el tejado. En este caso sí, porque no es obra nueva. Claro. Pero, claro, se planteó por fases, pero era una complicación porque había fases que la obra del tejado, por ejemplo, tienen que ser dos fases y no íbamos a dejar abierto el ayuntamiento. Bueno, pues al final esto se ha ido alargando en el tiempo porque luego ha habido que hacer intervención por parte del arqueólogo municipal, ha habido que hacer cata, pedir permiso a cultura. O sea, que los procesos burocráticos al final siempre lo que nosotros pensamos que va a tener unos plazos al final empieza a tener otros. Pero sí que es verdad y ya hablando con el área de urbanismo y recientemente ya me decían que el pliego ya está redactado, que estábamos a falta de esa confirmación de cultura y que si es posible a finales de año ya se iniciará la licitación. Por lo tanto, para el año que viene iniciaremos la obra. Yo pensaba que íbamos a empezar en primavera, pero hay circunstancias como el tema de la escata arqueológica y de los permisos que nos tenían que conceder que se han alargado en el tiempo. Claro, digo que de hecho teniendo esa programación o esa previsión mejor dicho en la cabeza, la muestra de este año se programó en otros escenarios al final. Es que esto hay que hacerlo con muchísima antelación porque luego hay compañías que en función del escenario y del teatro que dispongamos pues pueden venir o no por las necesidades técnicas que ellas tienen. Entonces, claro, esto tuvimos que hacerlo con mucha antelación en previsión de que la licitación fuese antes. Al final se ha retrasado en el tiempo, pero bueno, ya está. La alternativa estaba y este año pues será una muestra excepcional. El año que viene imagino que también. Más todavía. Pero bueno, siempre se puede solventar ese tipo de problemas. Afortunadamente en la ciudad de Úbeda disponemos de otros espacios escénicos que siempre además con mucha amabilidad tienen mucha disposición para aquellas propuestas que le hacemos y este año pues tendremos tres sedes. Maravilloso. Y sin problema. Y disfrutaremos de la muestra del teatro. Y nos adaptamos y nos adaptamos. Hemos hablado y hemos comentado al principio la cultura como una herramienta importante también para fomentar la economía local, para que se muevan de alguna manera los recursos, pero también para atraer turismo. Esto es algo que también se ha defendido muchísimo, ¿no? Una programación amplia, completa, extensa durante todo el año que sirva pues para que se mantenga un poco ese flujo de turistas. De turismo que, bueno, pues en verano hemos tenido ciertos altibajos. Ahora estamos ya iniciando esta temporada alta que aquí sabemos que estamos ya repletos, que nos visitan muchísima gente entre semana, los fines de semana. Imagino que será así hasta final de año y que hay buenas perspectivas. ¿Cómo se está trabajando desde el área? Pues es que esta planificación, como llevamos ocho años haciéndola, o sea, para el tema del turismo, para desestacionalizar, ¿no? Esas épocas de baja afluencia, pues la verdad es que hemos hecho unas programaciones muy, muy potentes precisamente para eso. Este año es verdad que con estas cuatro horas de calor que hemos tenido, hemos tenido un verano. Bueno, aparte que ya entrábamos en la normalidad después de la pandemia, entonces ya el turismo casi que también buscaba un turismo internacional y de playa, efectivamente, de sol y playa. Entonces ha habido un poquito menos de afluencia que el año anterior, pero de todas maneras no ha sido un año malo y ahora las previsiones son muy buenas. Ya en la temporada que empezamos, temporada alta, mediados de septiembre empieza ya a subir considerablemente y lo estamos viendo los fines de semana y entre semana, los grupos de gente que están viniendo, los hoteles. Yo me gusta mucho preguntar al parador y de hecho hace una semana o así hablé con el director del parador y estaba muy contento porque sus previsiones es crecer casi un 5% más que el año anterior, o sea que los indicadores son positivos y la verdad es que estamos satisfechos con la valoración que hacen los propios empresarios, que no solamente el turista que viene a la oficina de turismo, que unos pernoctan, otros no y además que pasa un porcentaje pequeño del turismo que visita la ciudad, pero nos interesa más la sensación que tienen los propios empresarios y en principio apunta bien el año. Vamos a ver, vamos a ver, seguro que sí. Hablamos de turismo y vamos a ir concluyendo un poco con esto, el plan de sostenibilidad turística ya que estamos abordando la materia de turismo, cuéntanos un poco cómo está desarrollándose. Pues a buen ritmo, a pesar de que es complejo porque son casi 3 millones de euros y aparte es que simultáneamente se van a ejecutar otros 3 millones del plan Impulsa Patrimonio, estamos todavía con la EDUSI que eran 12 millones de euros entre los dos ayuntamientos más la financiación propia, entonces es que son muchísimos proyectos y es verdad que tenemos colapsado el área de urbanismo y el área de patrimonio, entonces dentro de todo el volumen de trabajo que tenemos pues yo digo que este plan va cumpliendo plazos y ahora mismo pues tenemos ya, ya hicimos el plan de calidad turística que precisamente era necesario para optar a municipio turístico, eso lo hicimos con mucha antelación, también la oficina técnica que es una oficina de asesoramiento, es una consultora que nos está ayudando con todo el tema del trámite de papeleo, con la revisión de pliegos, en fin, con muchos trámites burocráticos que son muy complejos y que no tenemos personal suficiente como para llevarlo a cabo. Estamos también casi ya para finalizar el contrato, es un contrato para la red de TI, nosotros formamos parte de la red de destinos turísticos inteligentes, pero no tenemos el distintivo de municipio inteligente, pero prácticamente nadie de la red, o sea, es una red para compartir buenas prácticas y sobre todo para comprometernos a unos objetivos que tenemos que cumplir todos para obtener ese distintivo, asesorados por la Secretaría de Estado de Turismo. Entonces, precisamente con esa previsión, nosotros en el plan de calidad turística incluimos hacer ese diagnóstico que lo hace el propio Ministerio, el diagnóstico y el plan de gestión que tendríamos que llevar a cabo para cumplir esos objetivos que todavía no hemos cumplido. Entonces, eso estamos casi ya para sacar el contrato, que va financiado, ahora mismo no te puedo decir los porcentajes, siempre un porcentaje el Ayuntamiento y otro porcentaje el Ministerio, y estamos también con el pliego, ya están revisando el pliego de todo lo que supone la intervención más gorda en obra, que sería la muralla, toda la zona del huerto del Carmen, ese lienzo de muralla, intervendríamos también en el yacimiento de Santo Tomás para la puesta en valor y, bueno, hay unos proyectos muy interesantes que ya cuando estén más definidos los contaderos, Sí, precisamente para ese espacio. También el huerto del Carmen, se va a hacer una intervención a integral y la iluminación nocturna. Eso está el pliego ya revisándose. Y todo eso digitalizado también, o sea, todo eso con herramientas. Todo eso dentro del plan de sostenibilidad. El pliego lo están revisando ya y en cuanto esté revisado se hará la licitación, que eso será un proceso ya más rápido, o sea que vamos, como digo, cumpliendo plazos. Bueno, luego hay muchísimo más. Está el observatorio turístico, que están redactando los pliegos, la oficina virtual, la oficina turística virtual, todos los cursos de formación que van a tener los empresarios del sector, también incluidos dentro de… para esa transformación digital, ¿no? Van incluidos dentro del plan de sostenibilidad y me dejaré muchas cosas en el tintero porque todas las… ¿Es tanto, claro? Claro, sí. Hay también una partida de más de 300.000 euros para lo que es promoción del destino, marketing y promoción, para mejorar la web turística, en fin, ahí. Y estamos, claro, son muchísimos pliegos. Todo eso dentro de este plan. Dentro de este plan, que son casi 3 millones de euros. Entonces, mucho volumen de trabajo, pero estamos muy ilusionados con el proyecto porque eso va a ser una mejora sustancial también en el producto turístico que ya vendemos, en toda esa zona, para diversificar esos flujos turísticos a otras zonas de la ciudad que estaban más deprimidas y que tienen, yo creo que son recursos muy interesantes para el visitante y en ello estamos. Hay muchos más proyectos, pero bueno, como están un poquito más en el aire, pues no voy a hablar de ellos ahora, pero para empezar ya tenemos mucho trabajo. Desde luego, desde luego. Y luego hay acciones también de promoción de la ciudad, pues vamos a tener el tercer foro que hace la Diputación con Turismo Andaluz, que van a venir aquí, la Asociación de Agencias de Toda España, de Agencias de Viajes, y eso va a ser ahora en octubre. Es una promoción magnífica para el destino porque ellos hacen aquí su encuentro anual, pero luego, claro, obviamente vienen a conocer el destino para futuros negocios, ¿no? Claro, claro. O sea, que nosotros estamos encantados de que ese foro se haga en la ciudad de Uda, aparte del Congreso de las Uniones de Cofradías, que será justo después. A finales de octubre también. Termina este y empieza el otro, o sea, son casi que también nos traerán las 15 ciudades patrimonio, con motivo también de la Semana Santa, un acontecimiento religioso, cultural y efectivo. Un reclamo turístico también. Que es de los más importantes que tenemos a lo largo del año. Y así, bueno, y eso sumamos con toda la programación que tenemos. También iremos a un foro que organiza el Ministerio de Turismo para hablar del turismo sostenible, y creo que es muy interesante para hacer contactos con el Ministerio, y sobre todo para ver el enfoque ya de cara al futuro que se está trabajando en la Unión Europea para el turismo sostenible. Con esos objetivos de desarrollo sostenible. Y eso también, a partir del 23 de octubre. Madre mía. Así que sí, hay mucho trabajo. Ya ven un fin de año muy aburrido, muy tranquilo, de aquí al 31 de diciembre. Y no te he contado la programación cultural, que tenemos Semana San Juanita en octubre, novela de novela histórica, el Festival de Clown, en noviembre tenemos el Festival de Música Antigua, en diciembre el Festival de Títeres, en fin. Bueno, sumando con la programación del resto de áreas, que es muchísima, ¿no? Y voy a terminar, ¿cómo empezaba? Se preguntaban ustedes por qué Úbeda es capital cultural, yo no sé, sí, de la provincia, yo creo que de más, de un ámbito muchísimo mayor en cualquier caso, citas no nos faltan, trabajo desde luego nos da muchísimo este área, y siempre son noticias interesantes que nos gusta profundizar y contarles. Pues nada, que iremos eso, profundizando, contando y esperando que nos vayáis dando pues novedades al respecto de esos interesantísimos proyectos desde el ámbito cultural y turístico. Sí, te darán también los que finalizan este año, que son muchos, la Alcaza, la Ruta Muñoz Molina, el Espacio Sabina, en fin, todo eso está previsto para, y el Camino San Antonio, todo eso que finalice antes de terminar el año. Del 31 de diciembre. Así que son muchos proyectos. Qué intenso. Elena Rodríguez, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros como siempre. Gracias a vosotros como siempre también.